Primero los hermanos de Hamas, ¿cómo llegaron a esta decisión? Es mejor que hablen ellos y no hablar yo por ellos. Pero por lo que dijeron públicamente y por lo que se está diciendo ahora en los debates, al final Hamas es un movimiento de resistencia islámica palestina cuya primera causa es Palestina, la liberación de Jerusalén y el rescate del pueblo palestino de todos estos flagelos que están pasando a mano de la ocupación y el asedio. Y entonces su prioridad es esta. En el contexto de esta prioridad y al servicio de esta causa, cualquier movimiento de resistencia palestina, cuando encuentre amigos y aliados, debe aferrarse a ellos. Y si algún día ocurre alguna falla y ambigüedad en la relación, hay que resolverla cuanto antes, porque la lógica lo dice y fuera de eso sería ilógico. La lógica dice que hay un pueblo palestino que lucha, que libra su batalla por la existencia, por su futuro, su dignidad y por la vida. La gente está pensando, pues hay mucha gente que se les dice que Gaza está sitiada desde hace 15 años y no les importa nada, o hay miles de jóvenes palestinos en las cárceles desde hace 30, 40 o 50 años, y hay penas de prisión de 400 años, y que hay madres, esposas e hijos que no ven a sus seres queridos por muchos años. Hay muchos en el mundo que no les significa nada todo esto, pero el pueblo palestino tiene esta herida y dolor permanente que sentimos porque así lo vivimos nosotros. Y cuando tiene lugar una batalla en Nablus o Jenin, ves a algunas personas en otro lugar viviendo y continúan sus vidas, mientras que los niños y mujeres que luchan, martirizados, heridos y aterrorizados, todos los niños y mujeres que están ahí y que están más estresados que otros, están con el pueblo palestino y con el movimiento de resistencia palestino. ¡Gracias!